hola amigos amigas cómo están espero que estén bien gracias por estar aquí estaba cortando estas eugorias las tenía dentro de la casa y temprano las saqué aquí para escoger las mejores porque también ya las estoy perdiendo las voy a poner en este arreglito apenas les acabo de hacer el tour aquí de lo que quiero de las lentes y hoy les voy me estoy poniendo los guantes aquí no he traído la cámara gracias por acompañarme hoy estoy aquí cumpliendo nuevamente con un reto me invitó a las plantas si no la conocen yo creo que ya todos están con ella pero si no saben de ella los invito que pasen la visiten tiene muy buen contenido unas plantas hermosas ella es una persona linda y me invitó a hacer este reto pues aquí estoy y vean esto es muy parecido al arreglo que hizo ella para el reto yo hace dos años que no lo uso aquí hacía un arreglo en la época madrileña y pues lo tenía en un cuartito dije lo voy a sacar para hacer el reto pues es algo reciclado gracias amiga por la invitación y de verdad los invito que pasen a visitarla vamos a empezar con esta euforbia miren tengo una maceta llenita pero pues ya perdí el primero y dije los voy a trasplantar a otra macetita y aquí quedaron perfectos esta vez no le voy a poner piedra aquí porque como ya ven les dije en el video anterior creo yo que se me están quemando porque la piedra pues si se calienta solo puse estas aquí porque aquí va a ir algo bueno ahí te van a ver algo muy bonito miren que hermoso perfecto para este arreglo ojalá que les guste y que también se unan a este reto aunque no los inviten únanse hacerlo es algo muy bonito solo hay que mencionar a la persona que lo inició yo ahorita no recuerdo quien lo inició si lo tengo en mente pero no quiero decirlo hasta estar segura pero por ahí les voy a dejar al final de quien inició el reto miren unas aloes tengo tres a ver como las acomodo por acá le estoy haciendo un tiradero de tierra está completamente seco el sustrato pero ahorita le voy a dar un riego y lo voy a poner en la sombra porque ya está pues aunque es temprano ya está calientito este otro chaparrito que se me cayó miren muy delicado este aloe no no es tan delicado pero pues si lo tombe está frágil la hojita quiero acomodar aquí su raíz que quede cómodo que tenga espacio para que crezcan miren pues yo las tenía en diferentes macetitas pero como ya les expliqué verdad que voy a a tratar de llenarlas más las macetas uy me van a quedar un montón de macetas solitas pero ahí con el tiempo las voy a ir llenando nuevamente tengo bastante reproducción por hojita aunque perdí bastante pero tengo hay ahí para después que pase este calor o tal vez hasta a principios del otro año que viene porque quiero dejarlas crecer más ahí está la hojita no se quiere esconder miren esta hermosa es una casteria vean como está llenita de hijitos bien chula miren todo por aquí todo por acá pero no quiero lastimarlas si la voy a poner aquí hay espacio para que crezca ahorita al final le voy a poner más sustrato porque está bien sueltito como ven perlita vermiculita arenilla un poco de gravita o sea quiero que el sustrato esté completamente para que drene bien que esté porosito este no lo quiero mover demasiado porque pues como ya les mostré trae un montón de hijuelos ahí que tal va quedando miren recuerdan que les dije que ya no voy a comprar plantas ayer mi esposo se le quebró una una piezacita que necesitaba para una pompa de aire miren me trajo estos dos pero él no se dio cuenta que esto es de plástico estas flores son de plástico y no me gusta a mí que hagan esto me duele y ver como martirizan a los a los cactus pues este no sé si es un cactus o es una euphorbia este traía el nombre de ay no recuerdo para que les voy a mentir mejor así lo dejo porque no recuerdo el nombre está en la macetita tal vez ahí al final les dejo el nombre este lo voy a poner por aquí esta sí pica yo miro como ahí las compañeras los agarran como si nada y digo yo ay no yo soy de rancho soy bien bien india si quieren pero yo soy mala para andar sin zapatos y soy mala para agarrar esto pues ya se va haciendo uno diferente yo digo fallazo más bien porque me acuerdo que en el rancho yo pelaba las tunas como si nada allá mis primas que llegaban de aquí de Estados Unidos yo las pelaba y ahorita el nombre este lo voy a poner aquí pues este sí son cartos voy a checar bien el nombre y al final les voy a dejar y al igual que este pues por ahí están las macetitas los nombres estas ya las tenía yo todas estas solo estas son que me trajo mi esposo dice que ella iba para afuera y y miro esas dijo se las voy a llevar porque están muy bonitas pero pues les digo que me da lástima por esto que hacen miren que le pegan con silicona ahí las entierran ay no me gusta no entiendo por qué hacen eso de verdad pues para llamar la atención verdad que la gente las compre pero pues yo ya las había visto hace tiempo y no quise comprar porque pues no me gusta por esto y aquí voy a poner esto miren me encantan estas figuras de india pues traigo sangre india en mis venas miren mis trencitas ay donde está la otra y así quedó este arreglo en algo reciclado nuevamente muchas gracias amiga Ana por la invitación al final del video voy a dejar unas imágenes de los canales que invito a que sigan con este reto no se olviden de mencionar a Esther y su plan diario ella necesita apoyo todos necesitamos apoyo hay que tener paciencia no hay que perder la fe con el favor de Dios pronto llegaremos a la meta todos juntos y seguir apoyándonos estos retos nos ayudan mucho todos lo sabemos y espero y espero que si se unan quiero agradecer a todas las personas que me siguen apoyando personas que no conozco a distancia pero con un gran corazón muchísimas gracias y a los que ven mis videos les agradezco y los invito a que se suscriban activen la campanita de notificaciones a que compartan mis videos si les gusta también les hago una invitación si gustan seguirme por Instagram Facebook también me encuentran como Jardín Chavana y en lo que los pueda ayudar pues no tengo mucho conocimiento pero lo poquito que sé yo se los comparto sobre plantas en lo que los pueda ayudar muchas gracias y los miro en el próximo video cuídense que Dios los bendiga siempre hasta pronto adiós gracias